¿Qué es el territorio ecuatoriano? Bueno, primero conozco la realidad del territorio ecuatoriano, soy un hombre preparado, vengo de una familia muy humilde, de un cantón fronterizo, de una provincia marginada como Esmeraldas. Soy abogado, soy experto en desarrollo local, me he preparado a nivel académico nacional e internacional, he estado 20 años en la función pública, ejecutando miles de obras a nivel nacional, en el Ecuador profundo, con las parroquias y rurales, con mis compañeros presidentes del sector rural, del sector campesino. Conozco la realidad del territorio, estoy preparado para gobernar, porque el Ecuador necesita un hombre que conozca el territorio, que conozca la necesidad, mire lo que estamos pasando ahora, el país que nos han heredado las élites políticas que han gobernado. Bueno, nuestro plan de gobierno está enfocado primero en seguridad, vamos a trabajar con todos los policías del Ecuador, estoy reuniéndome con policías probados de inteligencia, policías y militares, me he reunido con los policías de tropa, que son los que conocen la realidad, y me han dicho, presidente, si tenemos el respaldo de un presidente como usted, que sí conoce lo que vamos a hacer, si tenemos el respaldo del gobierno, nosotros sabemos cómo atacar y cómo actuar de manera inmediata para resolver los problemas de inseguridad. Y no solamente atacando, sino rescatando a todos esos chicos de 12, 13, 14 años que están en las pandillas, que han sido presas fáciles y que tienen miedo a estar en las pandillas, que no se pueden salir porque van a ser asesinados, ellos y su familia, esos chicos tenían que ir al colegio, esos chicos tenían que ir a la escuela o a la universidad, pero como los gobernantes no le han dado la oportunidad, ahora son pandilleros, son presas fáciles de las drogas y de toda la incertidumbre que vinimos. Entonces, por eso Bolívar Armijo va a trabajar como eje de seguridad, atacando de manera directa y de manera inmediata a todos estos grupos irregulares para darle la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, pero también ayudando con recursos económicos a las universidades, a los colegios, a las escuelas, con uniformes gratuitos, con desayunos, almuerzos escolares para los chicos, que los padres no tengan que comprar uniformes, que tengan la seguridad que el gobierno va a invertir en educación, porque ahí es donde inician todas estas olas de violencia. Entonces la seguridad es importante atacarla desde el origen y desde la raíz. Como nací en un pueblo fronterizo como San Lorenzo, un barrio como Esmeraldas, que conocemos la realidad, cómo se forman las pandillas y cómo viven las pandillas, cómo actúan las pandillas, entonces vamos a ser muy efectivos en resolver de manera inmediata en los primeros 100 días, vamos a darle la paz y la tranquilidad al país. Punto 2, vamos a atender de manera inmediata a la parte agrícola, a los agricultores, a los campesinos de la patria, especialmente la costa. Miren lo que está sufriendo nuestra provincia de Esmeraldas, ahora tenemos inundaciones. Además de la inseguridad y la pobreza, ahora tenemos una inundación. Eso van a sufrir todas las provincias de la costa. Bolívar Armijo ya conoce eso, porque vivía en un pueblo que estaba a la orilla de un río y se inundaba, cómo bajaba el ganado y cómo nos uníamos como comunidad para ayudar a rescatar el ganado, los cultivos de nuestros campesinos. Entonces el Ecuador necesita un presidente que se ponga las botas, que no tenga miedo a mojarse en las aguas sucias, donde sea, y llegar a abrazarse con su gabinete, que va a ser un gabinete de primer nivel, con los mejores profesionales, atender estos problemas inmediatos a territorio, a cada cantón, a cada provincia. Todos los fines de semana, viernes y sábado y domingo, mi gabinete estará atendiendo en cada comunidad resolviendo los problemas. Y vamos a entregar a las juntas parroquiales un incremento de mil millones de dólares a través del Banco del Estado para que se ejecuten obras en todas las parroquias del Ecuador. Vamos a entregarles recursos a los alcaldes y prefectos para que también nos ayuden a resolver los problemas inmediatos. Tenemos ministerios que por incapacidad y falta de conocimiento no han ejecutado sus proyectos, sus recursos. Vamos a tomar todos esos recursos de los ministerios, vamos a hacer un plan operativo anual, y el plan anual de inversiones para poner en los ministerios de Agricultura y Ganadería, ministerios de Bienestar Social, en el Ministerio de Obras Públicas para darle una, arreglar a todas las vías, mantenimiento vial a todas las vías del Ecuador, pero no con las grandes empresas. Vamos a contratar a las asociaciones de volqueteros de cada provincia, a las empresas pequeñas para que se dinamice la economía. Mire, Movimiento Amigo es una estructura de derecho que se fusiona con nuestra fuerza rural y productiva. Recuerden que nosotros estuvimos haciendo un movimiento que se llama Fuerza Rural y Productiva hace casi siete años, que nace con los líderes probados de las parroquias rurales y de las organizaciones sociales. No nos permitieron legalizar, a pesar de que presentamos más de un millón trescientas cuarenta mil firmas al Consejo Electoral, que nadie cree en el Consejo Electoral. Y ahora tuvimos la oportunidad de ser invitados a Movimiento Amigo y fusionar entre Movimiento Amigo y Fuerza Rural, hacer una sola fuerza. Y tenemos cuadros a nivel nacional y con el respaldo de los líderes de los territorios, de las organizaciones sociales, el pueblo campesino, los empresarios honestos que quieren un cambio, el pueblo ecuatoriano que quiere paz, que quiere seguridad, los estudiantes que quieren ir a la universidad, que van a tener un presidente que sí va a poner recursos en los colegios y universidades para que se cumpla el sueño, por lo menos de estudiar, van a votar por Bolívar Armijos y vamos a hacer la gran sorpresa en esta selección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!